Yo llevo una vida a tu lado alentándote Desde aquel día en Seattle Y sé que no hay distancia que nos pueda separar Vayas donde vayas voy con vos Black & Go, vos sos mi locura, no puedo parar Y cada domingo me enamoro más Por estos colores de la vida entera Vamos oro y negro, vamos a ganar Este año la vuelta queremos dar Para que en el pack estemos todos de fiesta Oro y negro, es inexplicable todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Amigos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, espero que todos se encuentren excelente Después de este cántico a nuestro gran equipo Los Ángeles Football Club Que hoy tenemos, miren Nos acaba de llegar un tesoro el día de antier amigos Seguramente ustedes ya leyeron el título Yo aún no sé cómo le voy a poner Pero bueno, un unboxing diagonal, reviewing, no sé Vamos a ver, pero bueno, ustedes ya lo están leyendo Amigos, estoy muy contento de estarles saludando en un nuevo video Y bueno, precisamente es un video que ya quería hacer desde antier Que nos llegó a esta caja Pero bueno, he estado trabajando y hasta hoy se me dio Hoy es día viernes, el día que estoy grabando este video No sé si lo voy a estar subiendo hoy o mañana Pero bueno, ustedes ya lo están viendo amigos Y bueno, sin ni más preángulos vamos a dar inicio a este video ¿Qué les parece? ¿Sabe? Después de este cántico de Los Ángeles Football Club Vamos a dar inicio a este video Que la verdad he estado esperando que se llegara este momento Para revisar esto junto con todos ustedes Pero antes que nada vamos a contarles un poquito Story time de lo que es esto que tengo aquí en mis manos Bueno amigos, como ya algunos de ustedes ya saben Algunos tal vez no El año pasado el equipo de fútbol de Los Ángeles Los Ángeles Football Club dio a conocer Que lanzaría al mercado una colaboración con la marca Adidas De unos sneakers Así como primer equipo en la MLS La MLS es la liga profesional de los Estados Unidos de fútbol Y bueno, Los Ángeles Football Club sería el primer equipo en la historia de esta liga El cual hiciera algo así, una colaboración con la marca Adidas Entonces, sacaron unos tenis bastante guay, bastante cool Son los Zamba Estos fueron edición muy limitada De hecho yo no los tengo Yo no los pude conseguir En dicho momento yo me encontraba trabajando fuera del estado Quise tomarlos Y dije, no, lo voy a dejar ya que regrese Este, seguramente va a haber muchos ¿Verdad? Y no, no fue así Y cuando llegué Traté de buscarlos online O en tiendas físicas aquí alrededor de Del área de Los Ángeles Y ya no encontré Me quedé con las ganas de esos Tan ansiados Tenis ¿Verdad? Y bueno En este año amigos Por segunda vez consecutiva Lo vuelven a hacer Los Ángeles Football Club Hace algunas semanas Este, recientemente Dieron a conocer que volverían A colaborar con la marca Adidas Y vendrían sacando un producto Ahorita lo vamos a ver juntos Yo ya lo vi No personalmente Va a ser mi primera impresión Junta, bueno Junto con ustedes Ya lo vi infinidad de veces En, bueno De todos los ángulos Pero solamente fotografías Entonces, bueno Este Anunciaron que lo volverían a hacer Y dije Este año no se me va a pasar Por nada Y bueno, miren Acá lo tenemos en nuestras manos Y bueno El lanzamiento fue El sábado 13 De noviembre Y bueno Ya lo tenemos acá Nos llegó el miércoles Y bueno amigos Vamos a abrir la caja Eso fue un poquito de story time Los Ángeles Football Club Siempre sorprendiendo La verdad Este Vamos, miren Como les decía No está abierto Vamos a quitarle Vamos a quitarle la etiquetilla Y bueno amigos Les decía Este equipo de Los Ángeles Bastante hype Trae el hype Por las nubes La verdad Siempre sorprendiéndonos Con buenas Con buenas Prendas De merch Y de todo ¿Verdad? Este Y bueno Ahora sorprende A todo el país Con esta colaboración Con Adidas Que vamos a abrirlo Con mucho cuidado Traigo una navajita De esas muy filositas De las que utilizo yo Para la pintura Y no estas De repente Le doy al zapato Nada No creo Porque abajo de esta caja Viene pues la caja de zapato ¡Wow! Bueno Como podemos ver Hasta ahorita Vamos bastante bien Aquí está la caja Como pueden ver Es una de las cajas azules clásicas De Ya conocemos De Adidas Y bueno Traen una nota No se que vaya a ser Esto dice Querido PapiRicky86 Los Ángeles Football Club Se enorgullece En Nada No se crea Es el recibo Es el recibo Bueno Si Ya quisiera yo Que fuera una No se Patrocíneme Los Ángeles Football Club Porque no Yo me desvivo Por ustedes Si ustedes Por mi No No más No Aquí tenemos Miren nomás Que chulada De caja La clásica Caja De Adidas En su totalidad En su totalidad Color azul Con las tres líneas Y bueno Y acá el tamaño 8 y medio Que es mi tamaño Exacto Hagan de cuenta Que los mande Que los mande a hacer Bueno Les explico Yo soy Talla 9 En la mayoría De los calzados Pero Adidas Siento que Déjenme ustedes Ahí en los comentarios Les miren también Creo que los hace Un poquito más amplios Un poquito más grandes Y bueno El 8 y medio Con Adidas Me queda Excelente ¿Listos? Bueno Antes que nada Amigos Voy a hacer Double check A la cámara Porque muy probablemente Y ya se haya parado Porque luego Se apaga instantáneamente Después de algunos minutos De grabación Y que tal Que si hacemos El review A la nada ¿Verdad? Entonces regresamos Después de estos comerciales Este video Ha sido patrocinado Por PapiRicky86 Suscríbete Y bueno amigos Todo bien Todo bien Ya chequea la cámara Está todo muy bien Vamos a quitar La etiquetilla Y bueno Están listos amigos Porque ya viene lo bueno No los he abierto No los he visto Ustedes se van a llevar La misma impresión Que yo me lleve Y bueno Vamos a poner Una musiquita Ahí de suspenso Amigos Miren Lo primero Que podemos ver El papelillo En su totalidad Negro Y dorado Con el emblema De Los Ángeles Football Club Y la marca Adidas Una colaboración La verdad Muy muy bonita Me encanta Me encanta El envoltorio Me encanta El papel Está muy bonito De hecho Yo lo pusiera De poster Tal vez Está bien muy bonito Amigos Entonces vamos Vamos a ver Ahora si El calzado Wow Miren nomás Que Hermosos Zapatos Y ojalá Y se esté viendo bien En la cámara Porque como son blancos Y tengo Una luz LED Que le añadí Al tripié Probablemente Y se vea solamente Muy alumbrado Y no se vean Los detalles Del calzado De todos modos Si eso está ocurriendo Amigos Le voy a tomar Unas tomas Bastante épicas Después Este No se Con otra cámara Pero bueno Espero que lo estén viendo Miren amigos Que Hermosos Están Estos Zapatos Yo Tengo Un gusto Por Precisamente Por este calzado Que es Adidas Zambas Y bueno De aquí Le voy a dejar Algunas fotillos Para que vean Que no estoy mintiendo A él me encanta En lo personal Me encanta El zamba O sea El clásico Que ya lo conocemos Que es el negro Y líneas blancas Pero este Este la verdad Está muy muy bonito Muy muy hermoso Y Miren Nomás Que Bonito Está Dejen ver Que detallitos Trae Aquí en la lengüeta Trae Los ángeles Lo que es El logo De LA Y acá Este Acá abajo Dice Market Me Creo que está En otro lenguaje Y dice The Three Stripes Brand Y bueno Y acá trae Su Como les digo Después les voy a mostrar Más en detalle Con toma Solamente Al puro Calzado Para que vean Los detalles Y explicárselos Un poquito más Pero este Este es el calzado Amigos Está bien bonito Me encantan los colores Utilizaron unos colores Neutros Como los que están Utilizando ahorita Y bueno Al simple vista Lo veo que si es Ocho y medio Y lo veo que me va a quedar Perfecto O sea Solamente de verlo Sé que me va a quedar Perfecto Si es ocho y medio Y está bien Bien bonito Amigos Que hermoso Es este calzado Y bueno Como pueden ver aquí Bueno En detalles Se los voy a mostrar después En vez de zambas En esta ocasión Trae Los ángeles Y trae aquí Dos círculos En color oro Y bueno Acá trae La lengüeta Los ángeles Y acá Abajo En la plantilla Trae Street Plus street Block Plus block One Plus one Amigos Déjenme Se los muestro En detalle Y luego Ahorita ya Vemos Y bueno amigos Vamos a revisar Más a detalle Este bonito calzado Este bonito Sneaker Tenis Zapatichas Como quieras Llamarle Miren Acá lo tenemos Está bien bonito Como vuelvo a mencionarlo Este Me encantaron Los colores Que utilizaron Son colores neutros Que le casan Bastante bien A Bueno A la playera A la jersey De visitante Que tenemos En este año Que es Los mismos colores Yo creo Que se ve Excelente Con esa jersey Y bueno El color Es half white Me parece Y bueno Las agujetas En su totalidad De blanco Me encantó Me encantó Este detalle Los terminales En color oro Al igual que Estos círculos Y El letrero De los ángeles En vez de samba En color dorado Le luce Bastante Bastante bien Y bueno Este Acá tenemos Un sticker De Papi Riquio 86 Y bueno La lengüeta Aquí viene LA Que es el logo De LAFC Y en la plantilla Tenemos Esto Que le luce Muy bien Algo ya clásico En los tenis Sneakers Adidas Y bueno amigos La verdad que Está bastante bonito Este En la suela En su totalidad En café Y bueno Creo que estos son Los tenis Los sneakers Los cuales Este Ya utilizándolos Se ven mucho mejor Amigos Para eso son Así es que Recuerden que Pisados Lucen mejor Así es que Sáquenlos A caminar Como dice Mi compañero De Este Que tiene su programa También De sneakers Los de Lays Up De CDMX Un saludote Para todos ustedes Y bueno Ahí está Los Adidas Zambas 2.0 Collab With Los Angeles Fever Club Y bueno amigos Como pudieron ver Ya les mostré Un poquito Más acerca Del calzado Más a detalle Y bueno Como les había mencionado Este Le añadí una luz Acá Al tripié Y está alumbrando Muchísimo Es por eso Que también traigo lentes Y el calzado Como es en su totalidad En blanco Nada más Se ve alumbrando Entonces Bueno Este Ya se los mostré Más a detalle Espero Y amigos Les haya gustado Este video Este review Que no es lo mío Ni mucho menos Ya saben que Mi Bueno Mi canal Es bastante Random Verdad Sacamos algo Y muy diferente Cada vez Amigos Espero Les haya gustado Les haya encantado Pero sobre todo Lo hayan disfrutado Ya saben Si les gustó Suscríbanse al canal Denle like Y denle like al video Y bueno Este Compártanlo Porque eso Está Bastante Guay Amigos Les saludó Su amigo Papi Ricky 86 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3